... Hay momentos tan sublimes. En la vida hay momentos... ...tan hermosos, tan maravillosos... ...que no tienen que ver con dinero... ...no tienen que ver con el poder, la fama... ...son esos momentos cuando uno... ...en esa noche espectacular... ...que nos ha compartido un querido hermano de Colombia... ...son esos momentos tan sublimes donde uno... ...con toda la paz del mundo... ...puede escucharse a sí mismo... ...puede preguntarse en qué historia estoy... ...qué es lo que necesito, qué es lo que quiero... ...y a veces preguntas más profundas... ...qué sentido tiene la vida... ...a veces cuando miro... ...a mucha gente... ...no sé si será real, pero me imagino... ...están como en una inercia... ...no saben escuchar... ...hacen cosas como si fuera un robot... ...por lo menos así parece... ...parece que no saben reaccionar... ...pareciera que sean como una máquina... ...que no meditan las cosas... ...que no saben por qué hacen esto... ...por qué hacen aquello... ...quiere a Dios que hoy puedas despertar... ...de ese letargo... ...y que hoy puedas hacer muchas cosas... ...al hablar contigo mismo... ...una de ellas... ...es renunciar hoy mismo a la queja... ...a una mentalidad de esclavitud... ...a llenarte... ...tu corazón de la abundancia... ...de la palabra de Dios... ...cuando tomas esas decisiones... ...tan importantes en tu vida... ...cosas tremendas empiezan a ocurrir... ...cuando tú pasas tiempo en comunión... ...con Dios... ...de tu interior... ...empiezan a brotar ríos de agua viva... ...tu boca produce vida... ...algo que debes entender... ...permaneces con una salud extraordinaria... ...y todos a tu alrededor... ...son contagiados por tu entusiasmo... ...y lo más importante... ...honras a Dios... ...en ese lugar donde te encuentras... ...toma tiempo para ti... ...hoy le pídele sabiduría... ...para hablar... ...de una manera adecuada... ...cuando miras el cielo... ...cuando ves el mar... ...aprende a hacer reclamos respetuosos... ...para aportar soluciones... ...para ayudar a otros con amor... ...cuando se equivocan... ...para hacer el ambiente de tu hogar... ...o de tu trabajo... ...un ambiente hermosísimo... ...donde se respire la presencia de Dios... ...hoy te invito a orar juntos... ...en cualquier lugar donde estás... ...y dile querido Dios... ...te pido perdón por mis pecados... ...hoy me arrepiento... ...de tantas equivocaciones... ...hoy te abro de par en par mi vida... ...mi corazón... ...para que tú estés viviendo en él... ...para que gobiernes mi vida... ...ilumíname con sabiduría en este tiempo... ...para poder... ...brillar en medio de la oscuridad... ...hoy querido Dios... ...renuévame... ...rejuvenéceme... ...ayuda que este año sea el año... ...más impresionante de mi vida... ...haz el milagro dentro mío... ...para que pueda... ...cada día ser mejor... ...y sorprenderme... ...oramos en el nombre... ...poderosísimo... ...del Señor Jesús... ...amén... ...a veces parece que... ...que esos ríos que habla el manual de los manuales... ...que brotarán de nuestro interior... ...están como dormidos... ...pero cuando en silencio... ...tomas esos espacios para... ...para repensar tu vida... ...parece que ocurre un milagro... ...y se despiertan esos ríos que están dormidos dentro de ti... ...quiera Dios que ese es el milagro que ocurra... ...en este tiempo... ...amén... ...si te agrada este video... ...colócale like... ...suscríbete al canal amigo de Dios... ...y compárteselo ahora mismo... ...a tanta gente que lo necesita escuchar... ...recuerda que cada día que pasa... ...seremos... ...muchísimos más... ...en poco tiempo tendrás la posibilidad... ...mientras vamos creciendo... ...en suscriptores... ...llegando a tantos lugares del mundo... ...a poder avanzar... ...en muchos aspectos... ...y una de las cosas que vas a poder ser... ...uno de estos días te voy a explicar mejor... ...es ser una... ...un patrocinador... ...de este canal... ...para poder llegar... ...a muchísima más gente... ...nuestro whatsapp... ...más... ...cinco, nueve, ocho... ...nueve, siete... ...diez, veintidós, setenta y siete... ...yernos... ...yernos... ...yernos...